Muchas gracias, es el cariño, es... Muchísimas gracias, ahí está nuestro hermano presidente, nuestro hermano vicepresidente, recibiendo el cariño de nuestros niños, de nuestros más pequeñitos, el día de hoy, para decir, gracias hermano presidente, gracias, porque estás trabajando por nuestros niños, para tener una educación con calidad, de verdad, muchísimas gracias, gracias, les decimos a nuestras autoridades, porque se trabaja por ustedes y para ustedes, para tener una educación con calidad, y hoy, en este aniversario, doscientos trece años, estamos a vísperas de tener un aniversario más de Yuki Saka, por eso, nuestro hermano presidente viene con los brazos llenos de obras en las provincias, en los municipios del departamento de Yuki Saka, para decirle, felicidades, Yuki Saka, hoy estamos con obras para todos ustedes. Hermanos y hermanas, con la venia de nuestro hermano, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacoro, un aplauso para nuestro hermano. Para nuestro hermano Gilata David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Saludar a nuestro hermano Freddy Mamán y Laura, presidente de la Cámara de Diputados. A nuestro hermano ministro de Educación, Edgar Parichambi. Saludar a nuestro alcalde de Sucre, Enrique Leaño. Y por supuesto, saludar a la directora encargada de la unidad educativa, José Ignacio de San Ginés, Carmen Ruth Barrancos. Agradecer a Juan Orgaz Mejía, presidente de la Junta Vecinal, El Rosal. A nuestro estudiante que representa a cada uno de ustedes, Juan Gabriel García. A nuestras autoridades originarias, a nuestras autoridades educativas, a nuestros estudiantes que nos acompañan del Tomás Catar y Sucre, a la unidad educativa Punilla. Muchísimas gracias, muy buenos días. Arrancamos nuestra actividad de la entrega de la unidad educativa José Ignacio de San Ginés, Casa de Acogida Integral de la Mujer, Centro de Educación Integral Síndrome de Down en Apoyo a la Mujer. La unidad educativa Municipal Distrito 4, la unidad educativa Emo Morales Aima Nivel Secundario. Invito a nuestras autoridades y a los presentes a ponerse en pie para entonar las sacrosantas notas del himno del Estado Plurinacional de Bolivia. A las autoridades y a los presentes a ponerse en pie 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 ¡Quierida Bolivia! ...de la unidad educativa José Ignacio de San Ginés, Distrito 3. A continuación, se escucharán las palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Junta Vecinal, El Rosal, Juan Orgaz Mejía. Bueno, inicialmente darles los buenos días, señor presidente, un orgullo de participar con su presencia, señor vicepresidente, de la misma manera un orgullo, señor alcalde, señor ministro, en principio darles la bienvenida a nombre de toda esta gente que está hoy convocada para recibirlo. Somos del barrio El Rosal, somos niños, jóvenes, que estamos gozando de esta nueva infraestructura que inicialmente se había inaugurado su construcción con la presencia del que es con la con la con el apoyo del presidente Evo Morales y hoy usted lo viene y lo entrega, señor presidente. Presidente, esta gente es del proceso, de este proceso que le hemos apoyado desde bastante tiempo y desde bastantes años. Es gente humilde, es gente pero con ganas de seguir saliendo adelante y creo que la educación es lo más importante y le agradecemos, señor presidente, por haber apoyado a nuestra unidad educativa para su construcción y para su conclusión. Muchísimas gracias, les damos la bienvenida, espero que no sea la última vez ni la única que nos visiten, señor presidente. Esta gente le vamos a estar siempre esperando, siempre esperando y con este mismo entusiasmo para recibirle las obras que generalmente nos vienen y nos entregan, señor presidente. A eso ya estamos acostumbrados. Muchísimas gracias por su presencia y compañeros, ¡Viva el Distinto 3! ¡Viva el barrio El Rosal! ¡Viva nuestros niños en nuestra unidad educativa! ¡Viva! Muchísimas gracias, señor presidente, gracias, señor vicepresidente. 213 años de la gesta libertaria de Chukisaca. Nuestro romano presidente viene con los brazos llenos de obras en todo el territorio departamental. Invito a ponerse en pie para entonar el himno al departamento de Chukisaca. dualidad de Chukisaca. 2812 años de la gesta libertaria de Chukisaca. ¡Viva el Radiario de Chukisaca! ¡Gracias! 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 ¡Que viva Chukisaka! ¡Que viva Chukisaka! Niños, niñas, autoridades hoy presentes en la Jastambo, en el Distrito 3, para recibir de manos de nuestro hermano presidente, la unidad educativa José Ignacio de San Ginés. A continuación, se escucharán las palabras de circunstancia a cargo del alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Enrique Leaño Palenque. Muy buenos días a todos los presentes, a nuestros hermanos, hermanas, un saludo respetuoso, cariñoso, con mucho aprecio a nuestro hermano presidente Lucho Arce, a nuestro vicepresidente David Choquehuanca, a nuestro hermano presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, que no es la primera vez que nos acompaña, querido hermano, y le pedimos que siga acompañando a nuestro presidente y a nosotros en estas actividades. A nuestro ministro de Educación, Edgar Pari, muchísimas gracias por estar aquí, querido ministro, porque con su presencia también realzamos estas actividades educativas. A nuestro director departamental de Educación, Juan Benito Sácari, un gusto saludarle, querido director. A nuestro secretario ejecutivo de la FUTPOACH, Mario Seña, a nuestra ejecutiva de las Bartolinas. A Efraín Anarata, representante del control social del Distrito 3. A Juan Carlos Miranda, presidente de la FEJUVE. A Alfredo Ríos, presidente del Consejo de Distrito del Distrito 3, que estaba por ahí nuestro hermano Alfredo Ríos. A la licenciada Ruth Carmen Barrancos, directora de la Unidad Educativa José Ignacio de San Ginés. A nuestro presidente de la Junta Vecinal, Juan Orgaz. A nuestro estudiante de la Unidad, José Ignacio, Juan Gabriel García. A nuestros directores, a nuestro hermano diputado, que juntamente con todo el pueblo que quería tantas obras y tantas buenas noticias que esperábamos recibir hoy día, que la recibimos justamente de nuestro presidente, a nuestro hermano Yamil Flores, que gracias por el apoyo para nuestros hermanos sucrens chiquisaqueños. Querido presidente, agradecerle. No tenemos más palabras para poderle expresar el cariño y el agradecimiento que le tenemos, hermano presidente. Realmente, realmente nos sentimos tan orgullosos de tener un presidente de la calidad que es usted, que lleva a Bolivia tan alto a nivel internacional. ¿Cómo puede ser que un país que ha estado luchando, trabajando, ahora no esté afectado o no esté tan afectado por una tremenda guerra que está afectando a nivel mundial a todos los países y especialmente a los que están en el entorno nuestro, en nuestra región? ¿Cómo puede ser que después de una pandemia tan dura, de una interrupción constitucional tan dura, hayamos podido recuperar en el tiempo de un año, año y medio, parte de lo que es nuestra estabilidad económica y seguimos avanzando? Todo eso tiene una explicación y eso es gracias a una planificación que usted y todo el equipo que le acompaña, con nuestro vicepresidente, nuestros ministros, están logrando realizar. Y nosotros somos los beneficiados, querido presidente. Pero hoy, queridos vecinos, niños, profesores, maestros de esta unidad, debemos replicar lo que hace unos minutos el presidente, o la buena noticia que nos dio el presidente respecto a la adquisición, entre otras buenas noticias, pero algo que nosotros queremos destacar, es la adquisición de un acelerador lineal para un centro oncológico. ¿Qué es el acelerador lineal para que nosotros podamos entender? Es una máquina que prácticamente ataca a las células que tienen cáncer, y para todas esas personas que tienen cáncer, los que tienen familiares, que tienen cáncer, ahora ya no tenemos que estar yendo a Santa Cruz, a otros lugares para poder hacernos tratar por esta enfermedad. Para nosotros es una de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos años, esta adquisición de este equipo que nos va a permitir ponernos nuevamente en un sitial en el tema de salud. Entre otras caseteras y que seguramente ya nuestro presidente nos va a hablar de las otras obras, pero sobre todo, agradecerle por esa calidad humana que tiene el presidente. Nosotros siempre estaremos para respaldarle, siempre estaremos para apoyar, y por supuesto, trabajando en coordinación, estos son los resultados que tenemos. Escuelas, tenemos hospitales, tenemos carreteras, tenemos desarrollo, y por supuesto nuestra reactivación que va adelante. Muchísimas gracias y sea siempre en buena hora. Muchísimas gracias. Por una educación con calidad en todo el territorio nacional, trabajando desde el Ministerio de Educación. A continuación serán las palabras de nuestro hermano Edgar Parichambi, Ministro de Educación. Saludar en principio a nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. A nuestro hermano Gilata David Choquehuanca, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A nuestro hermano Freddy Mamani, Laura, Presidente de la Cámara de Diputados. Al hermano Enrique Leaño Palenque, hermano alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. A nuestro estudiante que se encuentra en Testera, juntamente con nuestro hermano Presidente. De la misma forma, saludar a nuestro Director Departamental de Educación, Benito Sacari. A nuestro hermano Yamil, diputado que está, que nos acompaña. A nuestros consejos educativos, juntas escolares. A nuestras autoridades presentes, a nuestras organizaciones sociales. A nuestros colegas, compañeras maestras y maestros presentes. Juntamente con sus niñas, niños de la unidad educativa. Padres, madres de familia y a todos y a cada uno de ustedes, hermanas, hermanos. En este día importante del aniversario de nuestro Departamento de Chukisaca. Y del 213 aniversario del primer Grito Libertario en América. Hacerles llegar un cordial saludo y un abrazo fraternal. Y rendimos nuestro homenaje a este aniversario. Y con ello, vemos con mucha alegría, una infraestructura que va a cobijar a nuestras niñas, niños presentes acá. Para que ellos, a partir de ahora, disfruten esa comodidad. Disfruten su aprendizaje en esas aulas que nuestro hermano Presidente, hoy nos está entregando. Para que vayamos profundizando nuestra educación. Por eso es importante destacar el trabajo de nuestro hermano Presidente, nuestro hermano Vicepresidente. Cuando hemos iniciado el primero de febrero nuestras clases, nuestras labores educativas. En pandemia, en algunos lugares a distancia, presencial, semipresencial. Hoy tenemos de manera general, nuestras labores educativas. Trabajamos de manera presencial y así como ahora estamos viendo nuestros niños, niños están disfrutando todos los días juntamente con sus maestras y maestros. Por eso es importante destacar este trabajo que está realizando nuestro hermano Presidente y nuestro hermano Vicepresidente. Por eso es importante la labor de cada uno de ustedes, papás, mamás, autoridades, juntas escolares con quienes estamos trabajando para poder garantizar nuestras labores educativas de manera presencial. Hay que profundizar nuestros aprendizajes, estimados colegas, maestras y maestros. Tenemos que asumir ese compromiso de seguir mejorando nuestro aprendizaje, de seguir profundizando nuestros aprendizajes para que nuestros niños, niñas, jóvenes, señoritas, vayan a las universidades, vayan a las instituciones de formación profesional, con esa formación, con esos conocimientos que nuestro país necesita. Tenemos que trabajar con esa mirada de desarrollo de nuestro país. Nuestros niños, niñas, jóvenes, señoritas, son nuestro presente y nuestro futuro. Y hacemos un firme compromiso ahí entre todos ustedes para seguir trabajando, mejorando nuestra calidad educativa. Por eso es importante. Pero, niñas y niños, queremos recomendar a cada uno de ustedes que no solamente debemos conformarnos con el aprendizaje o con la enseñanza de nuestra maestra o de nuestro maestro. Tenemos que leer. Hay que leer mucho. Hay que leer todos los días para seguir fortaleciendo nuestro aprendizaje. Es importante la lectura para que mañana pasado sigamos siendo, pues, esos buenos y mejores estudiantes para que podamos ser los mejores profesionales. Por eso es importante. Por eso es importante esta nuestra infraestructura que estamos viendo, que nuestro hermano presidente está dejando, para que nosotros podamos aprender con comodidad. Hermanos, hermanos, muchísimas gracias. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por seguir coadyuvando en la tarea educativa. Ayúdenme a decir. ¡Viva el departamento de Chukisaca! ¡Viva! ¡Viva nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Viva! ¡Viva nuestro hermano vicepresidente! ¡Viva! Muchísimas gracias. Son niños de nivel inicial y primaria que se educan en la unidad educativa José Ignacio de San Ginés. Infraestructura que hoy va a ser entregada por nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y a nombre de cada uno de ustedes, estudiantes, serán las palabras de Juan Gabriel García Paco en agradecimiento por esta obra a nuestro hermano presidente. Señor presidente Luis Arce Catacora, autoridades, comunidad educativa de la escuela José Ignacio de San Ginés. Tengan ustedes muy buenos días. Hola, soy Juan Gabriel García Paco del Tercero A. Quiero dirigirme a su autoridad para agradecer la contribución y apoyo que dio en la construcción de nuestra escuela, apoyando al desarrollo de muchos niños que en este distrito lo necesitan. Agradecemos de corazón la construcción de este hermoso colegio. Y todas las enseñanzas recibidas nos servirán para continuar con el crecimiento de un mundo mejor. Quienes nos visitan forman parte de nuestra familia. Esperamos su pronto regreso. Gracias por visitarnos. Hermano Lucho. Fuerte el aplauso, por favor. Pero las palabras de agradecimiento a cada... a nombre de cada uno de ustedes, niños y niñas que se forman en esta unidad educativa. Porque nuestro hermano presidente quiere trabajar por el presente, por el futuro de cada uno de los bolivianos. Por eso hoy viene con los brazos llenos de obras para entregar unidades educativas. Y también al cumplir los 213 años, la tradición, la cultura se hace presente. Vamos a tener la presencia de nuestros pequeñitos cuando suena la música de esta forma. Y lo recibimos con fuerte aplauso. Es la danza, un carnavalito y la cueca tradicional de Chukisaca. Fuerte el aplauso, por favor, para ellos. ¡Esto es el carnaval! ¡Esto es el carnaval! El carnaval viene por sobre las tejas. El carnaval viene por sobre las tejas. Haciendo alegrar viva el carnaval a todas las viejas. Haciendo alegrar viva el carnaval a todas las viejas. Hoy es carnaval, sí, será verdad. Hoy es carnaval, sí, será verdad. Hasta los esclavos, viva el carnaval, tienen libertad. Hasta los esclavos, viva el carnaval, tienen libertad. ¡Esas caritas! Nada vale el mundo porque nada dura. Nada vale el mundo porque nada dura. Hermosura y todo, viva el carnaval a la sepultura. Hermosura y todo, viva el carnaval a la sepultura. De querer se quiere a la más bonita. De querer se quiere a la más bonita. Como, por ejemplo, viva el carnaval a mis balonitas. Como, por ejemplo, viva el carnaval a mis balonitas. ¡Es la primerita! ¡Es la primerita! ¿Dónde aprendí por vez, primera y sí, lo que es el amor. ¿Dónde aprendí por vez, primera y sí, lo que es el amor. ¡Es la primerita! ¿Dónde aprendí por vez, primera y sí, lo que es el amor. ¿Dónde aprendí por vez, primera y sí, lo que es el amor. ¡Lindos recuerdos yo tengo de aquellos veranos. Debajo aquel cielo azul y sus estrellas conocí, lo que es el amor. La, 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 la. ¿Dónde aprendí por vez, primera y sí, lo que es el amor. ¡Cumbita! La, 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 la Lindos recuerdos yo tengo de aquellos veranos Debajo aquel cielo azul y sus estrellas conocí tu amor Debajo aquel cielo azul y sus estrellas conocí tu amor Mírala donde aprendí por vez primera y si lo que es el amor Un fuerte aplauso Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia Ahí será la primera La cueca y el carnavalito Algo tradicional en nuestro departamento de Chuquisaca Muchísimas gracias Les reiteramos por favor Fueron nuestros pequeñitos y los estudiantes de secundaria Que nos interpretaron esta danza Un fuerte aplauso para ellos Y ha llegado el momento Hermanos y hermanas A los más pequeñitos Vamos a levantar las banderas Eso que flamé el rojo, amarillo y verde Y la bandera blanca con La línea entrecruzada roja De nuestro departamento de Chuquisaca Porque es momento de las palabras De inauguración y entrega de esta unidad educativa A cargo de nuestro hermano presidente constitucional Del estado plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora Muchísimas gracias hermanas y hermanos Buenos días Sucre Felicidades hermanas y hermanos En su aniversario En su grito Un aniversario más del grito libertario Un gran abrazo Para las chuquisaqueñas y chuquisaqueños Quiero saludar a nuestro Gilata David Choquehuanca Vicepresidente del estado plurinacional Que nos acompaña Saludar también al hermano Enrique Leaño Alcalde del gobierno autónomo municipal de Sucre Un saludo también especial a nuestro hermano Freddy Mamani Presidente de la Cámara de Diputados Saludar a nuestro hermano Edgar Pari Ministro de Educación Al hermano Juan Orgaz Presidente de la Junta Vecinal El Rosal A nuestro hermanito Juan Gabriel García Estudiante de Primaria de la Unidad Educativa José Ignacio de San Ginés Un saludo especial A todos los invitados especiales A esta total importante De inauguración de esta entrega De esta unidad educativa José Ignacio de San Ginés Saludar al hermano Yamil Flores Presidente de la Brigada Parlamentaria De Chuquisaca A todos nuestros diputados y diputadas que nos acompañan Un gran abrazo A nuestros asambleístas nacionales A nuestros concejales municipales que nos acompañan Subalcaldes Saludar al hermano Gonzalo Rodríguez Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales Al hermano Juan Benito Sacari Director Departamental de Educación De Chuquisaca Al hermano Aquilino Ventura Velásquez Director Distrital de Educación De Chuquisaca Al hermana Carmen Ruth Barrancos Directora de la Unidad Educativa José Ignacio de San Ginés Al hermano Alfredo Ríos Presidente Del Consejo Distrital 3 Al hermano Juan Carlos Miranda Presidente De la Federación Departamental de Juntas Vecinales A todos los estudiantes Docentes Padres de Familia De las Unidades Educativas José Ignacio de San Ginés Tomás Catari Municipal de Cuatro Evo Morales Nivel Secundario Al Núcleo Escolar Punilla Que también nos acompaña En esta oportunidad A la representación De la Casa de Acogida Integral De la Mujer Y el Centro de Educación Integral De Síndrome de Down En apoyo Que nos acompañan también En este momento Al Cruz de Madres El Rosal Saludar también A la Militancia Del Movimiento Al Socialismo Que siempre nos acompaña ¡Que viva! 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 Y por supuesto Un abrazo especial A las chuquizaqueñas Y chuquizaqueños En este su aniversario Hermanas y hermanos Hoy venimos Con nuestro Gilata David A inaugurar Cuatro obras Hermanas y hermanos Esta unidad educativa Que tenemos aquí Es la primera Una unidad educativa Que por supuesto Se inició La construcción de esta Miren ustedes El 29 de julio Del 2019 Esta obra Esta obra como muchas De las que hacíamos En nuestro gobierno Fue paralizada Por el gobierno De facto Pero hermanas y hermanos Gracias a ustedes A la lucha Del pueblo boliviano Recuperamos Recuperamos la democracia En octubre Del 2020 Y aquí Reiniciamos Y hoy Entregamos Esas obras Paralizadas En beneficio Del pueblo Chuquizaqueño Aquí De esta comunidad Esta obra Que hoy Observamos todos Sirve para nuestros Niños De la unidad educativa José Ignacio De San Ginés Nivel primario Porque nosotros Queremos Que nuestros niños Tengan cada vez Una mejor Y una mayor Calidad educativa Y una de las maneras De hacerlo Es darles La mejor Infraestructura Ahora corresponde A nuestros Hermanos Maestros Maestras Poner lo suyo Para preparar A estos niños Que mañana serán Nuestros alcaldes Nuestros vicepresidentes Nuestros presidentes Nuestros científicos Del mañana Hoy también Hermanas Hermanos Queremos Destacar Que estaremos Que estaremos Inaugurando El centro De educación Integral Síndrome De Down En apoyo A la mujer Y también El centro De educación De síndrome De Down Aquí en la ciudad De Sucre Pero también Nos dirigiremos A ser Ah perdón Y también El centro Integral De acogida De la mujer Y tendremos También El inicio O la inauguración De la unidad educativa Evo Morales A nivel secundario Aquí también En nuestro municipio De Sucre Son obras Concluidas Que hoy entregamos Al pueblo Chuquizaqueño A nuestros hermanos Sucrenses Muchas gracias hermano Son obras Que se han hecho Con recursos Del tesoro general Pero hermanas Hermanos Está claro Que esta parte De la ciudad De Sucre Ha crecido De manera Exponencial Y necesita Claramente El apoyo Y la presencia Del gobierno Nacional Para mejorar La calidad educativa Y por lo tanto Queremos anunciar Hoy hermanos Como otra Contribución Del gobierno Nacional A las efemérides De Chuquizaca Hoy Estamos firmando La unidad De proyectos Especiales Del gobierno Nacional Con nuestro Municipio De Sucre La construcción De la unidad Educativa Purilla Aquí en Sucre Sabemos Sabemos Que son obras Necesarias Hermanas Hermanos Y queremos Decirle Que esa lucha Que ese compromiso Con la democracia Que ha mostrado El pueblo Chuquizaqueño Aquí Los sucrenses No es No es En vano Aquí está Su gobierno Nacional Entregando Obras Hoy en el aniversario Al pueblo De Chuquizaca Hermanas Hermanos Y ya firmamos Nuestro compromiso De seguir Trabajando De seguir Haciendo Obras Que son demandadas Que son necesarias Especialmente En aquellos sectores Olvidados En aquellos sectores De bajos recursos Donde nosotros Queremos hacer énfasis Para generar Una Bolivia Cada vez más igual Hermanas Hermanos Hay tareas Que estamos haciendo Lo mencionaba Nuestro Alcalde Hoy día Hemos anunciado Con motivo De asistir A la asamblea O al consejo Municipal A la sesión De honor Del consejo Municipal Y de la asamblea Legislativa Departamental Varios anuncios De carreteras Pero quizás Evidentemente Con nuestro compromiso Con la salud De concluir A la brevedad Posible Hasta el último Trimestre De este año Estará concluido El hospital Aquí de la Jastambo Y ese Hospital Que no estaba Previsto Anteriormente Tendrá Pues unidad De radioterapia Que es una Nueva Propuesta Que hemos traído Para los Chuquisaqueños Un firme Compromiso Un firme Compromiso Hermanas Hermanos De luchar De luchar Y pelear Para que los Bolivianos Y las Bolivianas Tengamos Cada vez Más Salud Más Educación Mejor Economía Y poco a poco Lo estamos logrando Y eso solamente Se los debemos A ustedes Porque con su Compromiso Allá en las Urnas Democráticamente Ustedes Decidieron Un gobierno Del pueblo Y para el pueblo Y aquí está Su gobierno Entregándoles Obras Hermanas Hermanos Queremos Abrazarlos Con nuestro Gilata David A todos Ustedes En su Aniversario Felicitarlos Y una vez Más Ratificar Nuestro Compromiso De gobierno Nacional De nuestro Gilata David De seguir Trabajando Por cada Uno De nuestros Hermanos Chuquisaqueños ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Chuquisaca! ¡Que viva Nuestras Organizaciones Sociales! ¡Que viva Nuestro Estado Plurinacional De Bolivia! Muchas gracias Felicidades En buena Hora Hermanas Hermanos Con las Palabras De nuestro Hermano Presidente Constitucional Del Estado Plurinacional De Bolivia Luis Alberto Arce Catacora Quien hoy Ha hecho La entrega De la Unidad Educativa José Ignacio De San Ginés En el Distrito 3 La Casa De Acogida Integral De la Mujer Centro De Educación Integral Síndrome Down En apoyo A la Mujer La Unidad Educativa Municipal Distrito 4 Y la Unidad Educativa Evo Morales Aima Nivel Secundario Un fuerte Un fuerte Aplauso Por favor Para Nuestras Autoridades Que hoy Se hacen Presente En Sucre En el Nuevo Aniversario Del Departamento De Chukisaca 213 Años Muchísimas Gracias Con Obras Se dice Felicidades Chukisaca Gracias a Nuestras Autoridades Y Les despedimos Con las Banderitas En Alto Con las Banderitas En Alto Muchísimas Gracias Hermanos Y Hermanas Por una Transmisión A través De Bolivia TV Para Bolivia Y El Mundo Muy Buenos Días Le Brindo Un Homenaje A Sucre La Capital De Mi Patria Boliviana Por Tus Aires Coloniales Novia Sudamericana Eres Cuna De La Libertad Ciudad De Los Cuatro Nombres En Tu Vientre Se Gestó Nuestro Rito Libertario Por Palientes Ignorados Un Veinticinco De Mayo Ya No Quiero Que Te Olvide Ya No Quiero Que Te Obraje Hasta De Que Otra Se Crea Lo Que Por Ley Siempre Fuiste Levantemos Nuestras Manos Capital Lidos Hermanos Levantemos Nuestras Manos Capital Him Nos De Mar No No Súper De Más Amor Súper De Gracias Por Mostrarle Al Mundo El Corazón Que Quiera Mundo 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 Corazón Y Si Pudiera Hablarte El Gran Churro Que Ya Y Te Contaría Lo Que Sufrido Conquistar Tu Amor Y Te Contaría Lo Que Sufrido Por Conquistar Tu Amor Adiós Amor Adiós Mi Adorada Amor Con el Perfume De Tus Caricias Voy a Sobrevivir Con el Perfume De Tus Caricias Voy a Sobrevivir Ay Rararal Ay Rá Ay